En el marco del 95 aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto para la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Al respecto, Jorge Dávila Flores, presidente de la Concanaco, resaltó la importancia de este acontecimiento. Asimismo, Andrés Velázquez, presidente de la Canaco Pachuca, señaló la trascendencia que tendrá para los empresarios hidalguenses la apertura de dicho instituto. Es fundamental, mire, para el desarrollo del país se requieren instituciones que apoyen a las pequeñas y medianas empresas y el semillero de las pequeñas y medianas empresas precisamente es la confederación. Indudablemente que representa una gran posibilidad de que nuestros negocios, de que nuestras empresas crezcan con este decreto que acaba de firmar en el marco de este aniversario de la Concanaco, el señor presidente, va a potencializar a las empresas hidalguenses. Vamos a estar muy activos en ese sentido y seguramente vamos a dar buenos resultados con el Instituto Nacional del Emprendedor.